Iniciando con el abordaje en el cáncer infantil, tenemos que tener en cuenta que en Colombia 2.200 niños y adolescentes padecen de cáncer en estos momentos, de los cuales el 60% pueden estar asociados a leucemia, tumores del sistema nervioso central, linfoma Hodgkin y no Hodgkin como una de las principales causas. En la actualidad, el principal reto del cáncer infantil no es solamente vencerlo, sino hacer un diagnóstico temprano del mismo para poder identificar y tratarlo de forma oportuna y que estos puedan tener un mayor beneficio y una mayor oportunidad de curación. Es por eso que Hodgkin ha podido identificar y poder recolectar cuáles son las principales características que tienen los diferentes cánceres más prevalentes en nuestro país y poder ayudar a asociar una serie de herramientas para poder hacer un diagnóstico temprano con relación a la clínica y a la identificación y diagnóstico temprano del mismo. Hay diferentes factores de riesgo que nos podemos encontrar en los pacientes que tienen sospecha de cáncer infantil, como son la radiación ionizante, las sustancias químicas, los factores biológicos, los factores genéricos y familiares y la edad. Por lo general, las características entre adultos y niños con respecto a los cánceres son diferentes. Hay distintos cánceres en frecuencia que se relacionan dependiendo de la edad. Por lo general, en los menores de 5 años, las leucemias, los norobastomas, el tumor de Will son uno de los más comunes. De los 5 a los 10 años, las leucemias, el linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin, los de sistema nervioso central. Y en los mayores de 10 años, algo similar y se asocian también los que encuentran los tumores germinales como los ovarios o los extra gonadales. Tenemos que recordar que dentro de las primeras 5 causas de mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años, cuando agrupamos todos los cánceres, el cáncer en general se encuentra como una de las principales causas de muerte en este tipo de pacientes. Es por eso que cuando tenemos una sospecha de cáncer infantil, no solamente debe ser atendido como una urgencia, sino que se debe remitir y debe hacerse el tratamiento adecuado en este tipo de pacientes, llevándose a un IPS de mayor complejidad que pueda hacer el diagnóstico oportuno del niño. Aunque el cáncer pediátrico no es prevenible, es que si se detecta oportunamente, puede ser tratado y curado con mayor probabilidad que algunos cánceres en los adultos. Por eso la importancia que tenemos del diagnóstico temprano y oportuno en los niños en nuestro país y del mundo en general. Si tenemos cánceres más frecuentes, aquí podemos encontrar las distintas etapas o cánceres que encontramos cuando mencionamos anteriormente. Dentro de eso es la leucemia, como vimos en todos los grupos etarios, es uno de los más predominantes. Es un grupo de enfermedades malignas que provoca un aumento no controlado de los glóbulos blancos en la médula ósea, que por lo general se puede curar hasta en un 90% de los casos. Aunque sus síntomas son muy inespecíficos en el momento del inicio, que van desde fiebre prolongada, dolor, óseo, entre otros. Pueden tener también febrículas, palidez, petequias, esplenomegalia. Es importante detectar que todo niño en el que no podemos encontrar un diagnóstico adecuado o un soporte adecuado, siempre tenemos que sospechar de leucemia, hacer los diagnósticos o el tratamiento según la sospecha clínica. Los linfomas son un grupo de enfermedades del sistema linfático de crecimiento rápido, que se le llama tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias. De estos los podemos encontrar intratoráxicos o abdominales, y que se van, dependiendo de dónde se encuentren, a caracterizar por diferentes signos y síntomas clínicos que van a generar en los pacientes con respecto a síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales. Dentro de otros cánceres frecuentes tenemos los tumores del sistema nervioso central que se pueden asociar a distintos síntomas como son cefalea con banderas rojas, signos de hipertensión endocranial como el vómito persistente, taquicardia, entre otros, el tumor de Willis, que es un tumor a nivel renal, que se puede o generalmente se asocia a la evidencia de una masa a nivel abdominal durante la exploración física, los neuroblastomas, el osteosarcoma y el sarcoma de Edwin, que generalmente se asocian con fracturas patológicas, dolores intra-8, de inicio subagudo, el retinoblastoma, que se puede encontrar en un momento del nacimiento, al no encontrar el reflejo rojo, el radiomiosarcoma, los tumores de células germinales, entre otros. Cuando vamos a identificar y verificar las diferentes sospechas clínicas, dependiendo del cáncer en el que estamos sospechando, tenemos que siempre preguntarnos una serie de ítems que nos facilita a JPY para poder identificar y determinar si tiene o no tiene una sospecha de cáncer. Uno, si ha tenido fiebre o sudoración importante por más de 7 días, o si ha tenido dolor de cabeza, sobre todo si estos dolores de cabeza se acompañan de banderas rojas, si tiene dolores óseos, si ha presentado convulsiones en el último mes, que no se han asociado ni a fiebre ni a enfermedad neurológica de base, o si ha presentado cambios en la pérdida de peso o fatiga en los últimos 3 meses. Recordando que la triada de anemia, púrpura y fiebre se presentan hasta en un 2 tercios de los pacientes que tengan leucemia como una de las manifestaciones de debut en estos niños. Identificar y verificar signos clínicos como el esquimosis y las petequias, la palidez palmera conjuntiva severa, que nos puede ayudar a anemia, encontrar cuando vamos a hacer los paraclínicos de visitopenia, anormalidades al encontrar leucoporio, como vemos en las imágenes, que pueden ser signos de retinoblastoma bilateral o unilateral, signos neurológicos focales, agudos o progresivos, que se asocian a tumores del sistema nervioso central, entre otros. Las linfadenopatías, que son también otra causa importante de consulta en los pacientes, no solamente a nivel ambulatorio, sino también urgencia. Tenemos que saber diferenciarlas entre una adenopatía que sea realmente maleína o no, que tenga signos de alarma o no. Por lo general, cuando tienen un tamaño mayor de 2.5 centímetros, cuando se encuentran en ausencia de características inflamatorias, cuando tiene una consistencia dura o firme, cuando la ubicación es posterior, cuando tiene progresión o regresión en un plazo de 4 semanas, ausencia de regresión en un tiempo de 4 semanas o aumentando de tamaño, o cuando hay ausencia de foco infeccioso y que está persiste por mucho tiempo. Siempre debemos identificar si hay masas de palpación abdominal, sobre todo para el tumor de Wills, si hay masas en cualquier parte del cuerpo que vayan aumentando de tamaño, en nódulos subcutáneos, lesiones en la piel. Por ejemplo, en la leucemia cutis se puede encontrar en los recién nacidos, sobre todo hay casos identificados. En los pacientes que tienen histocitosis de células de Langerham, en lo que podemos encontrar lesiones costrosas persistentes, asociadas a otorrea persistente como único signo de la histocitosis de células de Langerham, en la cual tenemos que identificar y tener una sospecha. Siempre desnudar al paciente y evaluar los testículos del niño, porque el testículo inflamado unilateral puede ser un signo de alteraciones en leucemia, pero también cuando hay criptorquidia, si esta no se corrige antes del año, puede generar una malignización posterior, que ya puede ser de un diagnóstico tardío de cáncer en este tipo de pacientes. Cuando tenemos algún riesgo de cáncer, debemos considerar siempre que esta clasificación, si presenta por lo menos pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio o palidez palmar. Y si esto se presenta, tenemos que hacer una referencia a un nivel que podamos encontrar con paraclínicos de mayor nivel y para poder hacer un diagnóstico. Y también tenemos que evaluar diferentes causas o signos clínicos, tratando las linfadenopatías con antibióticos si es necesario, hay que controlar a los pacientes regularmente para poder identificar otros estudios, solicitar todos los estudios de extensión, hemograma, extendido de sangre periférica, LDH, reticulocitos, entre otras, para identificar no solamente una anemia primaria, sino cualquier otra causa que pueda estar generada. Con respecto al tratamiento que el niño con cáncer, dependiendo de cómo lo encontremos, siempre hay que determinar las causas y las características con las cuales el paciente se encuentra y determinar cómo vamos a hacer su transporte. Uno, hay que verificar siempre su oxigenación, estabilización hemodinámica, recomendaciones, dependiendo de que si está sangrando o no, o si tiene una trombocitopenia severa o no, para poder ayudarlo. Ayudar con analgesia en la hipertensión endocraniana es importante y determinar una evaluación y una estabilización adecuada, además de referirlo a una unidad de cuidados intensivos donde podamos tener una evaluación por neurocirugía, dependiendo de la necesidad o las características que tengan estos pacientes. Y iniciar manitol según las características, como lo vamos a ver posteriormente. Administración de líquidos según el caso. Informar y hablar siempre con los padres cuando tenemos sospechos de cáncer para poder ayudarlos a poder tener en cuenta este diagnóstico y manejar el dolor. Con relación a los padres, siempre tenemos que ayudarlos considerando y explicándoles que el cáncer es una enfermedad curable si se le da un tratamiento adecuado en la mayoría de los tipos de cáncer, que se debe cumplir estrictamente tratamientos y que debemos evitar que los padres tengan miedo o que intenten acudir a otra serie de instancias o otra serie de tratamientos poco ortodoxos para ayudarlos a hacer el tratamiento, dejando el tratamiento principal de base o un tratamiento que no le ayude o empeore las condiciones clínicas del niño. Siempre hay que recordar que la única forma de poder ayudar a que la meta de curación se logre es que podamos estar 100% dentro de nuestro camino en el tratamiento para que el niño pueda sobresalir, reforzar los signos de alarma y mantenernos según el protocolo de tratamiento. Con respecto al abortaje inicial de epilepsia. La epilepsia, bueno, tenemos diferentes características que se pueden encariciar dentro de esta enfermedad. Para poder uno identificar la epilepsia, hay distintos tipos de síndromes clínicos que se generan o no se generan con unas convulsiones como las que comúnmente conocemos. Sin embargo, es importante y hay EPI como la epilepsia, como una de las enfermedades prevalentes en la infancia, dado que la mortalidad que ésta se presenta y la mortalidad también asociada a la misma está creciendo en los últimos años. Por eso es importante realizar no solo un manejo oportuno, sino una identificación temprana de la misma para evitar o disminuir los riesgos de morbimortalidad. Hay muchas definiciones y términos que tenemos que tener en cuenta. Una crisis epiléptica es una desincronización y una aceleración de todos los estímulos a nivel neuronal que desencadenan una respuesta desordenada y que va a generarse distintas formas dependiendo del área motora o el área sensorial o el área a nivel neurológico que se encuentre alterada en ese momento. La definición conceptual de epilepsia depende de los síntomas de crisis de epilepsia y generalmente se asocia a un síndrome biológico. Sin embargo, cuando ya nos tornamos a la parte de la EPI, necesitamos una definición clínica o operativa práctica para poder definir epilepsia. Y por eso se define epilepsia como todo paciente que tenga por lo menos dos crisis que no hayan sido provocadas, es decir, que no sean por un trauma, por neuroinfección o por alguna alteración extracraniana que pueda generar este tipo de alteraciones y que sean en un paríodo mayor de 24 horas de diferencia entre una y la otra para decir que posiblemente este paciente tiene una epilepsia o que tenga una sola crisis pero que esta crisis se encuentra asociada a un diagnóstico sindromático cuando realizamos los estudios, por ejemplo, una bioteremetría o cuando tenemos una crisis no provocada y esta tiene una probabilidad asociada durante los 10 años siguientes con mayor riesgo de recurrencia. A esto también paciente lo podemos llamar como epiléptico. También tenemos que tener en cuenta que algunos síndromes epilépticos pueden ser curados o tratados dependiendo de donde lo puedan identificar o leer en los cuales el paciente puede tener un síndrome epiléptico que depende mucho de la edad y que cuando ha superado cierto tiempo de evolución sin convulsiones y después un cierto tiempo de evolución sin tratamiento podemos decir que por lo menos después de unos 5 años o 10 años de lo anteriormente sumado podemos considerar que este paciente se encuentra como tratado. ¿Cómo vamos a evaluar al niño que tiene un riesgo de epiléptica? Lo primero que tenemos que identificar es la clasificación de las crisis y lo segundo es asignarle un síndrome epiléptico correcto. Esto nos va a ayudar para poder identificar cuál es el tratamiento adecuado que vamos a realizar con el paciente de forma posterior. Esto lo vamos a realizar a través de la descripción de los hechos en la crisis como fue la semiología del paciente, antecedentes perinatales patológicos, antecedentes en el neurodesarrollo del niño y los antecedentes familiares para describir los posibles riesgos y el posible nombre del síndrome epiléptico que está posible presentando el paciente. Hay que evaluar y siempre preguntar durante los últimos 12 meses ha presentado episodios donde tenga pérdidas de conciencia o desconexión con el medio sobre todo para tener la crisis de ausencia, incapacidad. Es por eso que el resumen de las preguntas siempre tenemos que identificar como la había mencionado si esta es o no la primera vez que ocurre, cuánto duró el episodio, cuántos episodios ha presentado en los últimos 12 meses, cuándo fue la última crisis que tuvo en caso de que haya tenido una crisis previa, la crisis ocurre con fiebre o sin fiebre, presenta síntomas colectuales o no, si ha tenido alteraciones visuales, si tiene antecedentes de importancia, si los episodios ocurren ya asociados al llanto o no, ocurren durante el sueño o no, si presenta algún síntoma de manifestación durante la crisis, si pierde la conciencia durante los episodios o los recuerda, si presenta una mirada fija o parpadea o si mira particularmente hacia un lado o no. Estas son características importantes para describir y que son importantes al momento del neurólogo cuando puede ser la evaluación posterior y definir el tratamiento adecuado para responder movimientos anormales, sacudidas o involuntarias de cualquiera de las extremidades durante el sueño o despertos, entre otros. En ello, sobre todo, el nivel de conciencia durante la crisis nos ayuda a identificar realmente si el paciente presentó o no presentó una crisis, teniendo en cuenta que muchos pacientes pueden tener movimientos involuntarios que son falsamente llamados como convulsiones, si durante la convulsión presenta o no presenta, alteraciones o no, si presenta signos o síntomas neurológicos de aparición aguda, si hay una debilidad unilateral, si hay reflejos anormales, si hay trastorno en la continuación o al trastorno de sensibilidad visual o alteraciones en el neurodesarrollo, todo debe estar descrito dentro de la historia clínica para poder determinar el tratamiento adecuado. Cuando el paciente tiene un riesgo de epilepsia, también tiene un riesgo de tener un estatus epiléptico y también tiene asociaciones posteriores con un problema neurológico posterior o previo, pueden tener convulsiones que pueden ser clasificadas como una epilepsia con crisis generalizada o una epilepsia con crisis focales o una epilepsia con crisis de ausencia o definitivamente no tiene epilepsia. Y de esta forma es que IEPI logra clasificar y poder determinar los diferentes grupos en los que lo va a tratar e identificar. Primero, cuando el paciente tiene un estatus epiléptico. Todo estatus epiléptico se define de forma activa o de manera clínica, dependiendo de las respuestas y el tiempo que tenga el paciente durante la convulsión y también una definición que es específicamente con respecto al tiempo y la fisiopatología del mismo, donde sabemos que muy seguramente va a ser irreversible. En la práctica clínica, todo estatus epiléptico es un paciente que lleva más de 5 minutos convulsionando y que tiene por lo menos una dosis adecuada de alguna benzodiazepina. Si este paciente cumple con estas características, podemos considerar que tiene un estatus epiléptico o que tenga dos crisis que hayan sido separadas por un tiempo prudencial pero que no haya recuperado el estado de conciencia dentro de las dos. Siempre que tengamos un paciente con una sospecha o un estatus epiléptico, debemos referir y previamente estabilizarlo administrando oxígeno, sobre todo por la falta de oxígeno a nivel neuronal durante los momentos de crisis, realizar una glucometría y identificar si estas crisis pueden ser secundarias o no una hipoglicemia, mantener un acceso venoso permeable y adecuado, iniciar un medicamento de base que son la benzodiazepina, que son las que nos van a ayudar a poder estabilizar al paciente de forma temprana. Como les mencioné, el abordaje inicial durante la crisis, porque toda crisis o estatus epiléptico se maneja dentro de la urgencia como una posible crisis en donde el paciente, no solamente el paciente está alterado y las madres o los familiares también llegan alterados. Generalmente estos pacientes, como no tienen acceso venoso y se encuentran con movimientos espasmódicos, en su gran mayoría de veces son difíciles tener acceso venoso. Por eso tenemos o podemos recurrir a otra serie de manejo para darle la benzodiazepina como son una dosis bucal intranasal o una dosis intrarrectal o una dosis intramuscular. En la mayoría de los casos, tenemos que recordar que las dosis diferentes a las que vamos a administrar de forma endovenosa, siempre deben ser administradas una dosis mayor a la que regularmente tenemos para que puedan tener una mayor concentración y puedan parar la crisis. En caso de que este paciente haya requerido utilizar una dosis diferente entre la endovenosa y no haya mejorado, se puede repetir una dosis endovenosa y se inicia el tratamiento tal cual como empezó, independientemente del tiempo en el que se haya logrado obtener la vena. Como les mencioné, entonces vamos a tener diferentes fases para poder iniciar el tratamiento. Una fase en los primeros cinco minutos que es la estabilización, donde vamos a tener al paciente, vamos a premeabilizar la vía aérea, vamos a manejar la circulación y vamos a ir evaluando la parte neurológica determinando el tratamiento inicial que le vamos a hacer con una benzodiazepina. Si este paciente continúa con convulsiones repetidas a pesar del tratamiento de las benzodiazepinas, podemos repetir una segunda dosis de benzodiazepina posterior a este tiempo. persiste con convulsiones, debemos pensar ya en la siguiente fase que es de los cinco a veinte minutos, en donde debemos iniciar un tratamiento asociado al mismo. En este caso, vamos a elegir una de las tres opciones equivalentes a la primera línea de opción, como son un midazolán, un desepán, o debemos iniciar en la tercera opción un feromarbitral intravenoso, un desepán intrarretal, o midazolán intranasal, dependiendo de las características que se encuentran basado en lo que nos menciona YEPI para hacer el tratamiento de las mismas. Recordando, cuando vamos a colocar una tercera dosis de midazolán, por lo general, debemos estar pensando siempre que el paciente ya va a referir un segundo medicamento que debemos utilizar. En este caso, podemos utilizar la fenitoína o el fenobarbitral a una dosis de impregnación como la previamente mencionada, y aunque YEPI no lo describe por completo, recordar que algunos estatus epilépticos pueden estar asociados a un estatus epiléptico febril, por una crisis febril, en donde todo lactante menor de dos años por lo general no tiene, menor de un año, perdón, no tiene por lo general todos los receptores de fenitoína adecuados, y sobre todo cuando se asocia a un estatus febril, la fenitoína no va a responder adecuadamente en estos pacientes, dado que su mecanismo de acción no va a generar respuesta en los mismos. Por eso, el ácido valproico podría ser nuestro primer tratamiento de elección para que el paciente responda ante los pacientes con estatus epiléptico febril. En el caso de persistir con las convulsiones luego de una dosis adecuada de los primeros medicamentos como son fenitoína, fenobarbital, y no tener respuesta, y pasar a una segunda línea como ácido valproico o levetilacetán y no tener respuesta, debemos ya pensar o anticipar una intubación programada, debemos realizar una estabilización y referir al paciente a una unidad de cuidados intensivos y colocar en lo posible durante su traslado midazolada en infusión como el fármaco más lo tenemos disponible para poder hacer un traslado con un anticonvulsivante. Cuando realizamos la clasificación de epilepsia ya no en estatus sino en una epilepsia con crisis generalizada, hay que recordar que el ácido valproico es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Ya sea con epilepsias de crisis generalizadas o con pacientes que tengan crisis de ausencia. Este ácido valproico debe ser iniciado a una dosis de 15 miligramos por kilo y se debe aumentar progresivamente hasta llegar a una dosis de 30 miligramos por kilo por día aumentando de 5 a 10 miligramos por kilo por semana. Teniendo en cuenta que su control debe ser a los 15 días y se debe explicar al paciente que al mes tenemos que tener controles de transaminasas, tenemos que tener control de TSH posterior, además de su valoración por neuropediatría y se deben evaluar los niveles de ácido valproico con estos pacientes. Cuando al contrario la crisis es focal, el tratamiento indicado o adecuado para estos pacientes es la carbamazepina en la cual se deben iniciar dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por día y se aumentan hasta una dosis de 25 miligramos por kilo. Teniendo en cuenta las mismas recomendaciones previamente con su control posterior con pediatría o neuropediatría. Siempre debemos evaluar cada vez que vengan a un control si estas crisis son más frecuentes, si tiene cambio en la semiología de las crisis, si hay efectos o no efectos adversos y por eso debemos solicitar siempre paraclínicos para identificarlo y con esto solicitar los distintos paraclínicos que necesitamos evaluando a nuestro paciente en cada consulta. Cuando para el contrario las crisis son febriles y no estamos sospechando en este momento una epilepsia, tenemos que recordar que las crisis febriles se caracterizan en dos, se clasifican en dos, una crisis febril simple y una crisis febril compleja. Por lo general las crisis febriles se definen como toda convulsión que ocurre con fiebre desde los seis meses hasta los seis años en algunas referencias desde los tres meses hasta los seis años y que aunque ocurran principalmente con fiebre hay que recordar que la fiebre elevada no es lo que genera la crisis convulsiva. Estas pacientes presentan crisis febriles debido a que en el aumento de la fiebre o en el transcurso en que va aumentando la fiebre y por eso algunos pacientes pueden no tener fiebre durante la convulsión y presentan la fiebre de forma posterior. El umbral convulsivo es tan bajo en algunos pacientes y sus receptores para inhibir la respuesta desencadenada, acelerada se encuentran inmaduras durante el proceso de aceleración de la fiebre. Esta respuesta acelerada que se encuentra aumentada y que se genera para que se pueda producir todas las respuestas secundarias a la fiebre es lo que genera lo que finalmente termina predisponiendo a la convulsión. En algunos pacientes sobre todo en los pacientes en la mayoría de pacientes con crisis febriles simple estos no se van a asociar a epilepsia aunque a futuro o a largo plazo los pacientes con crisis febriles tienen un riesgo o un porcentaje un poco mayor de tener epilepsia que los pacientes que no han tenido crisis febriles nunca. Algunos nunca vuelven a tener ningún de este tipo de alteraciones en su vida. Como les mencioné esta se va a dividir en dos una crisis febril simple y una crisis febril compleja dependiendo de qué de las características que tengamos dependiendo de la convulsión. Uno la crisis febril simple se presenta generalmente de 10 a 15 minutos no más prolongada con un tiempo de duración que no debe ser mayor de 20 minutos generalmente es generalizada no debe ser focal en su inicio no se debe sospechar de neuroinfección no debemos tener ninguna otra alteración neurológica posterior durante las convulsiones para sospechar que el paciente tiene una crisis febril simple si el paciente no cumple con estas características o al contrario tiene alguna de las características positivas durante su evaluación o tiene sospecha de neuroinfección se debe considerar como una clasificación amarilla o una clasificación roja si es sospecha de neuroinfección y realizar el tratamiento pertinente. Siempre que una crisis febril sea compleja estos pacientes tienen mayor riesgo de tener una epilepsia y por lo tanto deben ser estudiados identificados y evaluados para poder determinar cuáles son las características que vamos a realizar de forma posterior con respecto al inicio de la abordaje inicial ante la sospecha de violencia tenemos que recordar que la violencia y el matrato infantil son una de las causas principales que pueden predisponer no solo a enfermedades en general sino también a la mortalidad en los pacientes independientemente de la causa que al final terminan llevando a su muerte por eso la OMS está hoy muy encaminada a disminuir todo signo de maltrato esto lo define como el abuso o el maltrato de niños que abarca toda forma de maltrato físico y o emocional abuso sexual abandono o trato negligente además de explotación comercial o de otro tipo y se puede dividir en maltrato físico maltrato emocional negligencia abandono y abuso sexual en la estrategia INSPIRE que es una estrategia que se reguló por la UNICEF para poder determinar en la actualidad cuáles son los distintos tipos de maltrato que podemos tener en los pacientes según la edad y cómo se presentan podemos ver cómo el maltrato infantil se presenta aproximadamente hasta los 17 años y la intimidación o bullying puede empezar desde los 5 años aproximadamente hasta los 17 años en la violencia juvenil la violencia de pareja y la violencia sexual o emocional que se presenta durante la mayoría de las etapas ¿cuáles son los factores de riesgo? esto se divide entre un factores de riesgo individual factores de riesgo interpersonales a nivel de la comunidad o de la sociedad dependiendo de qué dependiendo de todas las características sociales a las que se encuentra determinada esta paciente a nivel de individual los pacientes que tienen patologías comórbidas asociadas sobre todo patologías crónicas o déficit cognitivo pacientes que tienen alteraciones morfológicas asociadas dependiendo también de la edad del sexo entre otros a nivel interpersonal las relaciones con sus padres cómo fue su apego cómo fue la relación familiar a nivel de la comunidad en qué barrio vive en su situación social y a nivel de la sociedad todo lo que son políticas públicas que van a ayudar a disminuir o que al no estar programadas aumentan estos riesgos de tener violencia familiar violencia o maltrato infantil entre otras expresiones de violencia a nivel de toda la sociedad los factores protectores que reducen este riesgo de violencia en los niños son la parentalidad es decir todo el apego que tenemos seguro entre los niños y nuestros padres la capacidad de apegarse a sus hijos aumento del vínculo la empatía los diferentes modelos de crianza que aumentan este tipo de parentalidad y empatía el afecto entre otros el maltrato físico en general habla de toda agresión corporal que puede o no tener un resultado o como una lesión física y puede ser un producto de un castigo único repetido con magnitudes y características variables que puede generar un trauma que vaya a ser físico no accidental o traumas físicos provocados son aquellos como los hematomas las quemaduras las fracturas entre otros y siempre tenemos que determinar la necesidad de una medida de protección cuando encontramos signos físicos de maltrato en estos pacientes inmediatamente que llegan al servicio de urgencias el abuso sexual que es otra de las características de maltrato que podemos encontrar se puede determinar de diferentes formas está plenamente regulada plenamente ya concreto su tratamiento en los diferentes niveles de urgencias en el momento de ser identificado tenemos que recordar que hay distintos tipos de abuso sexual como son el abuso por explotación el abuso por acceso carnal violento entre otros y que debemos identificarlo dentro de los diferentes rangos de edad y dentro de las características clínicas que nos comenta el paciente cuando estamos evaluando el niño el maltrato emocional se caracteriza por diferentes diferentes actitudes que pueden asociarse y no siempre van a ser fáciles de identificar en la consulta toda sospecha de maltrato debe ser evaluada siempre de forma conjunta con un equipo multidisciplinario para poder identificar de forma tranquila y al niño por aparte en donde veamos signos como menos precios por el paciente aterrorizar al niño explotación laboral negar la respuesta emocional rechazar al paciente aislamiento del niño sobre todo en características de vulnerabilidad o que tengan patrones de crianza inadecuados o inconscientes que generen alteraciones o pautas de crianza contradictorias o ambivalentes el otro es el maltrato por negligencia o abandono que en la academia americana o pediatría opina que el cuidado negligente es cuando el adulto expone al niño a una situación que conlleva a un riesgo significativo de su salud generando una posible lesión física y emocional y es una de las causas en este momento aunque no se pueden identificar fácil pueden ser de las más comunes y poco identificadas en nuestra población ya que los niños en muchas ocasiones se pueden estar enfermando por ausencia de los padres o cuidadores de forma adecuada dentro del núcleo familiar siempre que tenemos un signo de maltrato y por eso usted debe estar descrito eso es una clasificación roja porque es importante tener en cuenta que ningún niño debe ser maltratado y que todo debemos proteger y es nuestra responsabilidad y obligación por eso cada vez que encontramos signos de maltrato en el paciente debemos avisar dependiendo de los protocolos que encontramos a nivel local en cada una de las instituciones a policía de infancia y adolescencia se debe documentar de forma completa el tipo de maltrato y debemos hacer una separación e aislamiento del niño para su protección adecuada sobre todo cuando el maltrato es físico muchas gracias por su atención